Buenos días, arrancamos este viernes 25 de enero con el repaso de los principales titulares que nos trae la región. Las primeras páginas del periódico abordan el nuevo modelo ganadero de la provincia. El censo de vacas se reduce, pero aumentan las explotaciones con más de 50 cabezas. Nuestro compañero Miguel Cao ha hablado con un ganadero de Aperoxia que tiene 300 vacas. Felipe Rodríguez lleva más de 20 años en el sector de la ganadería. Heredó una explotación de sus padres en el año 2001 y desde entonces ha trabajado intensamente para sacarla adelante. Actualmente es famoso en la Aperoxia porque cuenta ya con casi 300 vacas. Nuevo capítulo en el Máster de Enfermería de la Uvigo. Después del anuncio de su implantación en Pontevedra para el curso 2025-2026, la Universidad asegura que será algo provisional y que también estará en el programa de estudios del campus de Ourense. Por su parte, la plataforma Pro Campus reclama la paralización de esta puesta en marcha hasta que se definan las líneas maestras que fijarán la igualdad de condiciones entre los tres campos. En páginas de local también encontrarán la historia de Jimmy B, el rapero orensano que se mudó a Londres para triunfar en la música. En la sección de provincia abordamos la preocupación del sector de la pizarra ante los precios de los transportes marítimos. El conflicto de Gaza y el Mar Rojo amenazan con disparar el coste del flete de los contenedores. Esto es todo por hoy, que tengan un buen fin de semana y recuerden que pueden seguir informándose a través de la página web de la región. Gracias por su atención.